En Barcelona, su pueblo y el nuestro, se nos ha ido en un suspiro Martí de Riquet, por nosotros tan querido. Martí de Riquet y Murera, nacido en Barcelona en el año 1914, fue un medievalista español, doctor en filología románica y especialista en literatura trovadoresca. Fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona y más tarde de Filología. En 1944, se doctoró en Madrid, con la tesis Traducciones Castellanas de Ossia Smart en la Literatura Castellana del Siglo de Oro. En 1959, obtuvo la Cátedra de Historia de Literaturas Románicas y Comentario Estilístico de Textos Clásicos y Modernos Románicos en la Universidad de Barcelona. Se trasladó al incipiente a la Universidad Autónoma de Barcelona, de la cual fue vicerector, e impartió allí las clases en unas dependencias del monasterio de San Cugat. Volvió a la Facultad de Filología de la Primera Universidad, donde impartió docencia hasta su jubilación. Ha sido presidente de la Royal Academia de Bonas Letras de Barcelona y miembro de la Royal Academia Española desde 1965. Ha estado galardonado con los premios Menéndez Pelayo, Nacional de Ensayo, Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Nacional de las Letras Españolas, Fundación Catalana para la Recerca, Bartolomeo Marc y con la Letra DOR. Sus investigaciones siempre estuvieron orientadas hacia la Edad Media y, dentro de ésta, hacia los tres géneros determinantes de la tradición literaria, la epopeya, la lírica trovadoresca y el gomón courtois. Sus ediciones del Quijote y del Tiral-lo-Blanc se complementan con las guías de lectura para leer a Cervantes y aproximación al Tiral-lo-Blanc. Sus libros sobre la heráldica catalana y castellana, la vida caballeresca y el armamento que se hacía servir en combates, torneos y desafíos, son imprescindibles para la buena comprensión de la literatura medieval. Pero, ¿qué son los libros de caballerías? ¿Qué son los libros de caballerías? Como resulta difícil destacar entre las más de 400 publicaciones unos cuantos títulos, nos limitamos a señalar caballeros andantes españoles, los cantares de gesta franceses y l'arnés d'alcaballé. Ha colaborado con personajes como Mario Vargas Llosa, José María Valverde o incluso con su propio hijo, Martí de Riquet. En referencia al libro Aproximación al Tiral-lo-Blanc, Martí de Riquet nos ofrece, con una clara intención didáctica, el estudio más completo publicado hasta ahora sobre la gran novela del escritor Joanot Marturell. Así nos describe el autor. Era un hombre muy pagado de la caballería, que lo exposaba de una manera una mica teatral, pero al mismo tiempo tenía un aspecto de violencia y de respuesta feridora. Cuando, por ejemplo, tramita una letra al caballer Jaume de Ripoll, que lo había desafiado y él no lo aceptó, acaba con esta frase. Si carn vol, a la carnisseria tramet, no a la casa del llop. El llop, sí. Això ja ens dona una mica... Però posat d'això tenim l'home extraordinàriament meravellat per la festuositat i l'elegancia. La seva estada a Anglaterra, a l'acord d'Enric VI, li va fer veure un món que no és que no existís a València, perquè també tenia un luxe extraordinari, sinó un món diferent de festuositat. En el libro se exponen y analizan todos los datos de los que se dispone sobre la vida de Marturell y se estudia exhaustivamente el tirán, los detalles más significativos del argumento, los posibles modelos históricos del protagonista, las fuentes literarias de la obra y los problemas de diversa índole que se plantean respecto a los datos, la intención y el estilo de la novela. Finalmente, el profesor Riquet incluye noticias eruditas sobre diversos detalles relativos a la obra de Marturell, entre los cuales destaca una innovadora visión de la problemática y discutida intervención de Martí Joan de Galva en la reacción de esta. El tirán es escrit al Montedra desde el comence de 1960 fins a mitjans de 1466. I no va morir abans d'acabar. Va morir dos anys després Joan de Barturell, quan ja tenia ventilada l'obra, com diu ell mateix, al servei de l'infant del Ferran de Portugal. Hi ha un misteri després que s'està bé, pels d'uns 23 anys que s'ha resultat en el blanc, i apareix en propietat, en manuscrits, en propietat d'aquest Martí Joan de Galva, del qual no sabeu ni tan sols que fos parent de Marturell. Martí Joan de Galva té un mèrit extraordinari, que mai li podrem pagar prou, haver-lo donat a imprimir, haver-lo donat a Nicola de Spindel perquè l'imprimi. Ara, si potser ell va fer la còpia que va donar la seva impressió, o va fer algun retoc, això és possible. Però l'obra, el tirán del blanc és, de la comence de la final, obra única i exclusiva de Joan de Barturell. Riquet es reconocido como un cervantista de fama internacional. Gràcies a este apasionado de la literatura y a sus más de 60 años dedicados al estudio y la investigación, han resultado obras inexcusables, entre las cuales destacan con fuerza las dedicadas al cervantismo, tanto en sus ediciones fundamentales del Quijote, incluyendo el de Avellaneda, como en un gran número de estudios innovadores y capitales. Para leer a Cervantes recoge los más significativos, unos estudios de altísimo nivel que sorprenden al lector por su amenidad y claridad expositiva. La sabiduría enciclopédica de Martí llega, como apuntó Damaso Alonso, a un público amplio, a todos aquellos que quieren saber, saber más, pero que son ajenos a la especialización y a la profesión literaria. Así habla, pues, de la novela y la curiosa pareja que forman Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote, y su inseparable compañero Sancho Panza. Dóna la visión ideal y la visión realista dels esdeveniments y del paisatge y del món de la mancha, on no pasa re. Pero estas parelles son muy frecuentes en literatura. El Quijote, Tiranlo Blanc y hasta el Artúrico Percebal se sienten más huérfanos desde el 17 de septiembre de 2013, día en el que, a los 99 años, Martí Enrique y Morera falleció en la placidez de su domicilio barcelones. Despedido en toda España por periódicos, telediarios y rádios, así lo hizo Cataluña Radio a manos de Mónica Tarribas. Merexedores son d'honor, glòria y de fama, y continúa buena memoria a los hombres virtuosos, y singularmente aquellos que, por la República, no han recusat sotmetre llurs personas a muerte, porque la vida de aquellos fos perpetual per glòria. Y llegimos que honor sin ejercicio de muchos actos virtuosos no puede ser adquirida, y felicitad no puede ser atesa sens mitjà de virtuts. Són paraules del pròleg de Tiranlo Blanc, l'obra de Joanot Martorell, escrita el 1460. Aquesta obra va captivar la intel·ligència convertida en saviesa del mestre Martí de Riquet, que ahir va morir. Però seguint Joanot Martorell diu, Com a evident experiència mostra, la debilitat de la nostra memòria, sotsmetent fàcilment a Oblivió, no solament los actes per longitud de temps envellits, mas encara los actes frescs de nostres dies, és estat d'oncs molt concedent, útil, expedient, deduir en escrit les gestes i històries antigues dels homens forts i virtuosos, com si en espills molt clars, exemples de virtuosa doctrina de nostra vida, segons recita aquell gran orador Tuli. Aquests textos apassionaven Martí de Riquet, que des de petit creia que sense divertir-se no hauria pogut escriure les més de 300 obres que ens deixa. Però la que ho engloba tot, estimar la cultura, literatura i història, que vol dir estudiar-la i compartir-la. I això va fer. I aquest és l'encàrrec que ens deixa en un moment en què la història i la cultura que ha generat la nostra llengua arreu dels països de parla catalana, sovint es discuteix per aquells que no són tan savis i que la converteixen en decrets polítics que intenten dividir-la. «Me extraña que les interese que hablen de mí», dijo delante de 300 personas durante la presentación de su biografía en marzo de 2008. Este pelúltimo acto público al que asistió antes de recluirse en su casa, languideciendo tan sabia como silenciosamente, con su inseparable pipa y mirada ausente. Entre esas paredes, quizá, revivió a por última vez su portentosa imaginación, de la que hizo Gala desde muy temprana edad. Gala desde muy temprana edad. Gala desde muy temprana edad. Gala desde muy temprana edad.